¿Cómo estamos hoy? Estamos viendo que han subido las ocupaciones de las unidades de cuidados intensivos, no solamente en la capital, sino en muchas ciudades principales del país, por esta ola de contagios de Omicron. ¿Cómo estamos en disponibilidad? Esas camas que se habían cerrado cuando bajaron los casos, ya se están volviendo a abrir. ¿De qué manera se está preparando Bogotá para eso? No, nosotros estamos preparados desde el año pasado. Bogotá anunció desde diciembre que sabíamos que la variante Omicron estaba aquí, que iba a ser muy contagiosa. En realidad y dolorosamente estamos en un pico de contagio de los no vacunados. Desafortunadamente, aquí quienes no se han vacunado porque no han querido, hay 340 mil bogotanos que seguramente nos están viendo y no han ido a ponerse su primera dosis de vacuna. Eso es inaudito. La vacuna salva vidas. Cada persona que no se ha vacunado tiene siete veces más probabilidades de contagiarse. Y de morir. Y tiene 32 veces más probabilidades de morir por no haberse vacunado a tiempo. Entonces, desafortunadamente, esta es la ola de los no vacunados. Ahora, como afortunadamente son poquitos, hoy Bogotá tiene al 91% de su población mayor de 12 años vacunada. Entonces, vamos súper bien. En los menores de 11 años, que fueron los que empezaron la última etapa, ya vamos en el 65% de los niños con su primera dosis de vacuna. Y además tenemos 104 puestos de vacunación en colegios públicos y privados, en los jardines, para que nuestros chiquitines en la segunda semana de febrero queden vacunados. Y en eso realmente los papás han respondido a la vacunatón reciente que hemos hecho. De manera que no tenemos emergencia hospitalaria, no tenemos emergencia de cuidado intensivo, tenemos decenas y decenas de camas disponibles para abrir en caso de que se requieran. Realmente lo que tenemos es una tragedia evitable de personas no vacunadas, y por eso seguimos haciendo el llamado a la vacunación. Hoy ya no tenemos que quedarnos en casa. Hoy tenemos que seguir con ventilación, con tapabocas y con vacunación que realmente salva vidas.